¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por estar conmigo! 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 porque porque son extremadamente gruesas las capas que va dejando me entiendes entonces se queda una capa sólo es un ejemplo que una capa así de gruesa con la otra boleada que tú le das otra y luego otra y luego otra sólo es un ejemplo esto llega a ser tan grande la capa que cuando tú caminas se mueve el zapato y entonces se cuartea y es cuando dicen es que se cuarteó el zapato se cuarteó la piel qué zapato tan chafa qué piel tan chafa no 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 lo que pasa es que es tan grande la capa de la pintura que pues bueno se cuartea la pintura y entonces más batallar porque también tiene un proceso para poder quitar esa pintura ese exceso de pintura y volver a bolear el zapato de manera de manera correcta entonces de hecho hay personas digo cada quien tiene un estilo de boleada diferente no quiero decir que el mío es el adecuado o el bueno pero a un punto de vista muy particular cuando le echan tinta al zapato de repente le prenden un encendedor ok a lo mejor muchas personas de aquí del canal ya les ha tocado que le echan tinta a los zapatos y les prenden el problema es que la tinta esa base de alcohol industrial ok entonces es por eso que prende pero el momento en el que una piel el zapato que es muy fino el zapato no tanto para el final de cuentas es piel me entiendes cuando cambias de bruscamente temperatura de lo frío que es el alcohol industrial a lo caliente del encendedor o el cerillo pues lo único que estás haciendo es maltratando es maltratar la piel y puede correr el riesgo de achicharrarse de arrugarse vamos el zapato puede perder la forma en algún punto ok entonces tampoco es recomendable de hecho el mejor brillo lo vamos a obtener lo vamos a obtener por fricción que quiere decir mientras más estemos aquí si aquí vamos a continuar en esta parte 20 minutos 20 minutos y después de eso le ponemos empeño con el trapo y estamos aquí dale y duro una y otra vez el resultado va a ser un brillo excelente y duradero sobre todo no ya que hay productos también que que han sacado al mercado y efectivamente o sea te dan un brillo muy bonito pero es un brillo que te llega a durar un día dos cuando mucho una boleada debe de durar aproximadamente ocho días suponiendo oye amigo una pregunta no sabes dónde está la sofista del ponajot topando pared vas a dar vuelta a la derecha y caminas unas cinco calles gracias hermano suponiendo que bueno pues el zapato lo ocupes de esos ocho días unos cinco ok perfecto algún consejo que les puedas dar a personas que quieren empezar con este arte de la suya de calzado yo digo invariablemente el principal va a ser práctica ¿no? porque esto es práctica muchos consejos que puedan recibir de los profesionales siempre es la práctica algún consejo que tú puedas compartir desde cuando empezaste en este oficio yo creo que este trabajo es un trabajo muy noble un trabajo que que deja muchas experiencias los clientes más que clientes empiezan a volver amigos y bueno no hay que abusar de de la confianza del cliente ¿no? de repente nos dejan zapatos muy caros yo creo que hay que ser muy honestos si consideran ustedes que no están aptos para realizar el trabajo pues mejor sean honestos y digan ¿sabes qué? no lo puedo hacer no me siento capaz y brinquense ese zapato al siguiente ¿no? porque pues si de alguna manera el zapato es responsabilidad de nosotros el cliente nos brinda la confianza y bueno para empezar yo creo que hay que ser honestos echarle muchas ganas y bueno pues si les queda por ahí alguna duda o algo por el estilo pues pueden ustedes este con los compañeros acercarse y preguntar ¿no? estamos viendo que este zapato trae una pequeña mancha negra aquí ok en la vida se les vaya a ocurrir por favor ponerle un poquito de thinner jamás ¿qué podemos hacer ahí? si ocupamos thinner el thinner es muy seco ok entonces el thinner lo único que va a hacer es volvemos a lo mismo maltratar la piel entonces yo en este caso tengo un poquito de estopa limpia cuando el zapato es claro tenemos que tratar de en la medida de lo posible de tener las manos limpias si no nosotros mismos vamos a ensuciar el calzado les decía yo que thinner no vamos a ocupar en esta ocasión un poco de alcohol industrial mojamos de preferencia no lo pongan en el sol porque se evapora y pasamos un poco ok y ya estamos viendo que ya se empieza a quitar la mancha esta área de aquí trae brillo lo único que estamos haciendo es quitar la mancha desvanecer un poco y estamos matizando ok y bueno nos damos cuenta que la mancha ya se quitó seguimos con el procedimiento no un poquito más de grasa nuevamente el cepillo y ya nos vuelve a dar el mismo tono ok cuando pasamos el algodón la estopa parecía que estuviésemos despintando en realidad no lo único que hicimos fue matizar o sea quitarle el brillo ok y quitar la mancha negrita que estaba aquí ahorita si nos damos cuenta y nos fijamos ya tenemos el mismo tono en ambas partes tanto acá que no le pasamos como acá que le pusimos la estopa ok recuerde que mientras más se pillen mientras más veces se pase el trapo más fricción va a haber y más brillo va a haber también en el zapato ¿Cuánto tiempo ya tienes dedicado a este saludo? híjole pues ya unos añitos ya llevamos yo le calculo aproximadamente unos 10 años no somos en realidad unos profesionales de este arte pero le echamos muchas ganas mucho ánimo y bueno lo más importante todos los días estamos aprendiendo algo nuevo nuevas marcas nuevas pieles nuevas técnicas nuevos productos y pues aquí seguimos no contando los días a ver hasta cuando el poder superior nos permite seguir adelante con este hermoso oficio algo muy importante por favor no se les vaya a olvidar dejar su like esa manita arriba suscribirse al canal para ver más videos más consejos para que así estén al día con los videos que nuestro amigo Fausto hace favor de subir muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues ahí está ya más o menos el brillo todavía nos falta un poquitín recuerden mientras más tallamos más brillo va a salir no importa no importa tanto la marca de los productos para realizar este trabajo cosas que yo consideraría importante sería el cepillo y volvemos ahora mismo a la fricción porque hay grasas súper caras el resultado si varía un poquito no, no puedo mentir si si varía un poquito pero no en extremo la fricción Muchas personas me preguntan que es esto Yo a mis amigos les digo que es atrapaclientes o polvos benamí Pero en realidad no es otra cosa más que agüita ¿Para qué nos sirve? ¿Qué función tiene? Hace nada más que el trapo borra de manera más rápida y más sencilla Es todo, solo es agua Agua de la llave común y corriente Casi estamos terminando Pero si se han dado cuenta La suela no la hemos tocado absolutamente para nada Ahorita vamos a terminar con la suela, ok Esta suela es una suela de cuero Esta suela viene muy bien No, no está maltratada Hay veces en que nuestra suela está un poquito Despostillada Como es suela de cuero no tan fácil se puede cortar Más fácil que se raspe, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? En este zapato no lo vamos a hacer, insisto Porque no viene maltratada la suela Sin embargo los raspones los tapa la tinta Ok Entonces vamos a aplicar un poco de tinta Y sellador, ok Cuando la suela viene muy maltratada Lo que se hace es lijar Vamos a desvanecer Lo áspero con una lija del ochenta Después metemos una lija Este Ciento veinte, doscientos Y así sucesivamente hasta que lleguemos al mil La lija número mil Un grano muy muy fino Para poder en realidad dejar suave Y lisa esta parte, ok Entonces aquí aplicamos tinta La tinta recordemos que es un material Que nos da color Nos da vida, ok Siempre debemos de tener mucho cuidado De no lastimar la parte de arriba del zapato Hay ocasiones que el zapato es de un color claro Y la suela es negra, no Y si no tenemos cuidado Podemos manchar el zapato Digo Lo podemos volver a remediar Pero pues no se trata de trabajar dos veces Entonces Mejor lo hacemos con calma Y de la mejor manera posible Empezamos con el sellador Vamos a ocupar un sellador neutro ¿Qué quiere decir neutro? Que no tiene color Vamos, nos sirve para cualquier tipo de zapato Ok Cualquier tipo de suela Cualquier color Ok Ahí estamos viendo inmediatamente Como sella un poquito Le da brillo Y este sellador La función que tiene Es que no permite Que el polvo O la suciedad O el agua Impregne Dentro de la suela Luego de repente Por eso se nos quiebran la suela Se nos echan a perder Se nos echan a perder Le sale Mo Porque no ocupamos un sellador Y bueno Pues todo esto No lo hace El producto Que Fausto nos mencionaba Hace un momento ¿No? Que nos venden ahí en el En el súper Ok Y bueno pues en cuanto a la boleada Prácticamente es todo Ok Vamos a poner las agujetas Recuerda que siempre tienen que quitar las agujetas Por favor El hecho de no quitarnos las agujetas Es como meternos a bañar Y no quitarnos la ropa interior Ok Y entonces Si dejamos la agujeta puesta Esto se va a hacer Un hombre Súper sucio Se ve Pues mal ¿No? Quiero que pongan atención Vamos a Acomodar la agujeta Vamos a hacer el El amarre Una cosa es el amarre Otra cosa es el nudo Que es el que va de acá arriba El amarre es de la siguiente manera Y ahorita les voy a decir por qué Todo es por arriba Ok A excepción de los zapatos de gamusa Ante o nudo Ok Espero que se pueda apreciar bien en la cámara De este lado Vamos a hacer La manera en la cual no Debemos de Poner la agujeta Esto Son por dos cosas Yo creo que la principal Es seguridad Y la siguiente sería por estética O regla del buen vestir Ok Vamos a jalar Y bueno Pues ahí tenemos un amarre ¿No? Ahora vamos a jalar esta Ok Prácticamente pues hicimos Aparentemente lo mismo Pero ahorita nos vamos a dar cuenta Que no es así ¿Por qué no es así? Les hacía yo el comentario De que por seguridad ¿No? Esto No tiene nada de seguro Se abre totalmente Ok Necesitamos llegar a correr O simplemente caminar Un poco rápido Cuando llevamos prisa El zapato Se nos va A salir Y aquí Jalamos Y por más que jalamos Lo que se viene Nada más Es el primero No se hace esto Ok Yo espero que Les sirva de algo Insisto Pero sobre todo Por Por seguridad ¿No? Y bueno Por estética Yo considero que Por estética Pues ustedes Ustedes tienen la última palabra ¿No? Al final de cuentas Ustedes sabrán Cómo se las ponen Yo recomiendo este nudo Este amarre Pues ahí están los dos Ustedes decidirán Al final de cuentas ¿No? Pero yo la verdad Me atrevo a recomendarles Este Siguiente Para todas las personas Que no me conocen Yo soy Salvador Estoy a sus órdenes En el centro de Claldepancla Avenida Hidalgo Esquina con Avenida del Trabajo Acá los esperamos Que vengan a Llearse los zapatos Echar una plática A gusto Pero sobre todo A que no se pierda Esta hermosa cultura De Seguirse boleando El calzado Y nada más Como dato Este Aquí Coloquialmente se le conoce Como los arcos Entonces aquí Cualquier Cualquier persona Que le diga Oye dónde están los arcos Y los va a traer Declado al inicio Sí, si no Aquí en el video También al inicio Tienen las coordenadas GPS Para que ahí lo pongan En Google Maps Y ahí lo Lo vean Por Google Maps Y ya lo pueden identificar Y como decía Salvador Los invitamos a que Que sigan visitando A los asedores de calzado Que en este momento Pues sí se le están viendo Complicada Porque la mayoría De sus clientes Son oficinistas Y las oficinas Están teniendo Trabajo en home office Y eso pues No les está ayudando Como que mucho Y sabemos que Para poder salir adelante Todos Necesitamos activar La economía Y una manera De activarla Pues justamente Consumiendo los productos Y o servicios De las demás personas Bueno los invitamos Están dentro de las posibilidades De que visiten Una asedora de calzado Pero no tiene que ser Salvador No tiene que ser Alguno de los cambios En el canal Y que esté cerca De su domicilio Siempre será el mejor Y créanme que Les va a dar Muy buenos consejos Va a estar Un trabajo Excelente En sus zapatos Y sobre todo La experiencia sensorial Que se van a llevar Va a ser Casi mágica Entonces Visiten a las asedores de calzado De verdad Los necesiten Y créanme La experiencia Que van a tener Va a ser Magnífica Si el video ha sido De su agrado Por favor Este Le dame un manito arriba Y compártelo Y si quieres Más videos como estos Este Hazmelo saber En la caja de comentarios Muchas gracias Y hasta un próximo video Antes de que se me olvide Este Y vamos a mandar Un par de saludos Este Miguel Ledesma Un inscriptor Que tenemos de Argentina Este Nos ha pedido Que lo Que lo Que lo saludemos Desde hace Mucho tiempo Yo le he dicho Que si Lo íbamos a saludar Miguel Ledesma Si estás viendo este video Te mandamos un saludo Hasta Hasta ya Hasta Argentina Este Muchas gracias Por todos los comentarios Que Haces Semana Semana En todos los videos Y ya Este Ya hemos cumplido Tu Tu petición De que te íbamos A saludar Este Y el día de hoy También tenemos Que enviar un saludo Hacia Otro suscriptor Que nos lo Que nos lo pidió Que es Armando Martínez También tenemos un saludo Hasta donde te encuentres Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video